En Estados Unidos se agudiza. Pacientes con cáncer se están viendo obligados a tomar una decisión, recurrir a otras opciones de tratamiento que no siempre funcionan igual o esperar meses a que estén disponibles. Entre ellos están los medicamentos para el cáncer de próstata avanzado, para el cáncer de piel, de huesos, pulmones y vejiga, según la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es un problema grande que el gobierno estadounidense está estudiando cómo bajar esos problemas. La comunidad hispana en el país es de las más afectadas. El cáncer es la causa de muertos.